Música Hace seis meses cambió de dueño, pero Pompibar es un negocio de tradición en Ayacucho. Aunque Don Pompilio, su fundador, murió, el negocio permaneció con el mismo nombre. A este lugar llegan especialmente pensionados y vecinos del barrio quienes se sientan a conversar, acompañados de porros, tangos, música vieja y próximamente de tranvías. Nos apuntamos todos los pensionados de por aquí y eso que en este momento todavía no han llegado algunos y la atención de este señor es muy buena, nos atiende muy bien, tengamos dinero o no tengamos, tenemos el tinto fresco, cervecita por la noche, lo que tengamos hasta el día que nos pagan. Don Aníbal vive hace 25 años en Buenos Aires sobre Ayacucho y está feliz porque desde el balcón de su casa o desde Pompibar podrá ver el tranvía pasar. Esto va a ser una belleza, yo le cuento a mi señora y salimos acá al balcón porque vivo por todo Ayacucho y le comento y le digo, esto va a ser una belleza, sentado nosotros aquí divisando esta belleza el tranvía cuando comience a funcionar, ¿qué le pedimos más a la vida? Para uno de los propietarios de Pompibar, Ayacucho será la nueva zona rosa de Medellín gracias al tranvía. Que se animen que este Buenos Aires volvió a hacer lo que era antes, superó negocios. Parece que Pompibar se hubiera detenido en el tiempo y ese es precisamente su encanto. El tranvía pasará justo al frente de este negocio, llenando de nuevas historias las conversaciones de los pensionados de Buenos Aires. ¡Gracias!